Hace cuenta que yo empiezo en redes sociales, como en Facebook, y era cuando se usaba mucho Facebook, y en la nada veo que compartieron un video de una chava, se cuenta de un cabrón de dos metros, con un cuerpazo, haciendo un show de McDonald's. Y yo digo, ¿de qué? ¿Qué es esto? ¿Me interesa? Da la casualidad, pues ya te contaron un poco de Uma. Sí, ubico el Uma, pero no me han contado así todavía. Bueno, Uma Kae, este video era de Uma. Ok. Ya es cuando digo, ok, ¿qué es esto? O Kae, o sea, sí, me llamó mucho la atención de, ¿por qué un cabrón de dos metros está haciendo un show de McDonald's? Amo esto. O sea, que las papás fuiste a coches, pero así que no sé que yo, ¿qué es esto? Ay, es como me empieza a llamar la atención las cosas, y yo mandándole mensajes así de que, ay, soy super fan, me encantó lo que acabo de ver. Nunca me con esto. Pero antes de esto, tú tenías ya un precedente de una, de un dote artístico físico, porque, o sea, viendo tu drag, pues tiene mucho detalle, mucha manualidad, mucho todo esto. Y no, no, no hay, o sea, no, no encontré yo al menos una, una, un historial que tenga que ver con cosas de creatividad. Ok. Hace cuenta que mi abuela paterna, que también, ay, es que yo aquí vengo a, yo, esto es terapia para mi amor, hace mucho que no platico, este, mi abuela paterna, al cambiarme el, no juegues a las muñecas porque tu papá se enoja, era, mi abuela es costurera, entonces era de, vente a coser conmigo. Entonces, de ahí como que me llamaba la atención. Y mi forma de jugar con las muñecas, pero Slash no estaba jugando con ellas, era, le hacía ropa a las muñecas de mis primas. Entonces, yo les hacía la ropita mientras ellas jugaban con las muñecas. Así no, mi papá no me veía, no me regañaba nada y yo le estaba ayudando a mi abuela, ¿sabes? Entonces, ahí empiezo a tener como esa, como creatividad de crear cosas con las manos. Mi abuela, te digo, cosía y así, y yo empecé a agarrar la máquina y le empecé a apagar y así. Dije, bueno, me gusta. Después, me daban como mucho eso de pintar. Mi abuela, te digo, era muy de manualidades. Entonces, era de que, ay, tu tía no sé qué tiene un baby shower, le voy a hacer los centros de mesa. Entonces, de que hacía los centros de mesa. Y me llamó mucho la atención el cortar, pegar, todo eso. Sumémosle a que mi abuelo paterno, este, se inventó como una tradición en la familia. Que era, primero de diciembre empezabas a hacer la forma de tu piñata. Y el 20 de diciembre decorabas tu piñata para tener el 24. Entonces, como que esa, eso me gustaba mucho. A lo mejor por eso ansío tanto estar en la mastraga. Por el hecho de que, desde chiquito me crearon eso como, esa competencia, ¿sabes? Es el, te damos una temática y tú haces lo que tú quieres, ¿sabes? Entonces, esa libertad de creatividad me llamó mucho la atención. Entonces, hacíamos la, te digo, hacíamos el engrudo y la bolita. Y los picos y así. Y por eso, los picos tienen tanto que ver en mi drag. Porque lo relaciono a mi primer acercamiento a lo creativo fuertemente. Que aquí ya no te, bueno, te, a todos los invitados les pongo un título. Si es una mamada lo que voy a decir, no, pero. Si es una mamada. Que te, te, te puse poquitos en el nombre. Ya. O sea, como que, no sé si es característico. Sí. Y tiene como mucho significado que muchos, o sea, mucha gente me dice que, ay, ya, basta con tus pinches picos y que no sé qué. Pero tiene un significado para mí, ¿sabes? Sí. O sea, incluso si te fijas en mi maquillaje, tiene un mucho pico. Ajá. Tiene como. Ajá, son flamitas. O sea, si te fijas, son muchos picos. ¿Por qué? Porque me llamó mucho la atención eso. Porque fue como, quiero que mi personaje de Axelle de Bill tenga como mucho de lo que era antes. Y en lo que se ha convertido el artista creativo. ¿Sabes? Ajá. Entonces, ese siempre fue como mi acercamiento a lo manual. Como crear mucho con las manos. Y también como a dejar volar mi imaginación. O sea, yo me acuerdo que en esas piñatas era, yo lo hacía como una competencia. De que a ver a quién le quedaba más bonita. Y pues todo hace de que pincho bola de periódico culera. Y la mía de que. Con el peso, ¿no? Sí. O sea, de que bien bonito los picos de colores. Y también de ahí siento que nació como mucho el, lo visual. Creo que tengo muy buen gusto visual. En cuestión de combinar colores, texturas, todo eso. Sí. Por lo mismo. Y esto es diseño gráfico, ¿no? Lo que me cuentas. ¿O qué era lo que me dijiste? ¿Técnico? No. Diseño arquitectónico. Diseño arquitectónico. Sí. Era del bachi de que hacer planos. Sí, la carrera de técnico. O sea, horrible. Nada que ver con lo que yo quería. Incluso pensé en estudiar arquitectura y así. Pero, pues no. O sea, me di cuenta que lo mío es más artístico. No en blanco y negro. Sí. Pero sí. Tiene mucho sentido. Sí. Pero bueno, a partir de eso, ya en el drag, ¿se tuviste a Uma? Sí. Yo, mi primer acercamiento con el drag fue la temporada de Sasha Velour. Fue un momento icónico. Sasha Velour. Sí. O sea, fue un momento icónico en la comunidad porque fue, o sea, impacto horrible. ¿Es como un O? Velour. Sasha Velour. Ella. Ok. Ese es mi primer acercamiento. Fue la temporada 9 de The RuPaul Drag Race, este momento. Está haciendo doblaje y de la nada se quita la peluca y le empiezan a salir pétalos. Se hizo icónico en todos lados. Yo lo veo en Facebook y dije, no mames, ¿qué es esto? ¿Quién más estuvo en eso? Se me parece que esa fue una de las que vi. ¿He visto como tres? Ajá. Ahí sale Valentina, que también es un icónico. Ah, Valentina. ¿Fue la primera vez que sale Valentina? Ajá. Ah, entonces sí, sí me acuerdo. Sí. La temporada 9 es la más perra. O sea, de ahí salieron muchísimos iconos. Y te digo, de ahí veo esto y dije, no mames, ¿qué es? Y luego lo veo de qué en Netflix. Y le digo, mamá, contrátame en Netflix y yo, no, son 100 pesos, es muy caro. Y yo, puta madre. Y lo busqué en Facebook y me salió un pedacito. Entonces ahí fue cuando empecé a indagar que era el drag. Te digo, me empiezo a medio conocer esto y es cuando sale el perfil de Uma. Entonces ahí es cuando digo, no mames, ¿qué esto hay aquí en Chihuahua? Ahí es cuando me empieza a llamar la atención. Te digo, le escribo, nunca me peló. Este, pasan los, el tiempo, sale la Mazdraga 1. Bueno, cuando sale la Mazdraga 1, a mí me llama mucho la atención. Porque le cambió todo el giro que tenía Drag Race a la Mazdraga. Entonces la Mazdraga, por eso se vuelve tan importante en mi vida. Porque ahí es cuando empiezo como a dejar fluir y decir, ok. Si hoy me siento más femenino, me puedo maquillar, me puedo alistar, me puedo travestir. Y me voy a ver perrísima y todo eso. Llego a mi casa, me lo quito y sigo siendo yo. No cambia mi vida, no cambia nada en general. Está cool. Pasa todo esto de redes sociales y así. Me hago como un poquito conocido en redes sociales. Y me contesta Uma. Ay, me encantaría que fueras mi hija Drag Race. Y yo de, no mames. A la gente que admiraba, ahora que diga que si quieres ser mi mamá. O sea, dije, no mames, qué icónico. Ahí es cuando empezamos a crear como un vínculo. Pasa pandemia, nos unimos mucho. Y nos volvemos súper buenos amigos. Ahí es cuando... Veo... Porque entra la primera draga de Juárez. Haunti B. Entra la primera draga de Chihuahua a la más drag. Y dije que no mames, o sea, cualquiera puede entrar. Mandamos la audición para la cuatro. Mandamos Iris, Uma y yo. Y queda Iris. Dije, güey, es que ya. O sea, está súper tactible. Antes lo veía de que no mames, en algún momento. Quiero que me mande un saludo a una de la más draga. Sí. Y se volvió un momento de... ¿En cualquier momento puede estar? Sí, se hizo tan importante que hasta RuPaul quiso meter mano en México, ¿no? Así que salió... Drag Race, güey. Uy, culerísimo. Ajá, sí. La verdad es que no le pide nada. Ahorita la más draga, sinceramente, no le pide nada a RuPaul Drag Race. Dentro de mi punto de vista. La más draga... Además es muy representativa para el habla hispana en general, ¿no? Totalmente, o sea... Es una nueva plataforma. Y grandísima. La verdad, sí. Es cuando entra Iris y cuando digo que no mames, o sea, en cualquier momento puedo entrar. Y ahí es mi primera audición. Mi primera audición fue como... Quiero intentarlo porque sé que puedo en algún momento. Yo tengo aquí una, pero creo que es la 5. Sí, es la 5. La audición. Ya, sí, la 5. Tengo otra cosa, pero... No, es la 4. De hecho, por aquí, esa es la 4. Ok. La puedes poner de fondo. Sí, me veo horrible. Mientras se quitan los anuncios. Ya, estoy monetizando y ¿por qué no me paga YouTube? Digo, ustedes no van a escuchar nada porque está en la interfaz. Ya, mucho de chips. O sea, me veía un niño. Ajá. O sea, fue como un experimento. Y mi primera vez que me hice un look completo. Porque yo siempre era de... De aquí, para acá. Y ahí fue... O sea, lo hacías para grabar. No te había subido a shows ni nada. Sí, o sea, para unas fotos y así. Porque Uma ya me conocía, pero porque me maquillaba. Hasta ahí. Ahí fue cuando por primera vez me mandó a hacer un vestuario. Ese vestuario, de hecho, me lo regaló un diseñador. Este... Fue como mi primer acercamiento a ya Total Drag. Obviamente no iba a quedar. Este... Pasa todo ese año. Veo cómo le va de bien a Iris. Veo cómo la gente ama a Iris. Y... Yo desde que empecé a hacer drag... Me pelucearon mucho las dragas de aquí de Chihuahua. Mucho. Pero, a ver... Me dices que empezaste a ser hija de Uma. A partir de la pandemia. Sí, yo tenía 17 años. Ajá. No es cierto, fue antes de la pandemia. Fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí. Fue antes de la pandemia. Fue cuando yo empecé a hacer lives y que empecé a tener seguidores, pero en Facebook. Pero en ese año. No. No, antes. 18, 2017. No me acuerdo qué año. Ok. Pero es cuando me empecé a hacer viral porque me hice viral por un video transformándome en Selena. Se hizo así de que un millón de reproducciones, yo no lo podía creer. Y ahí es cuando llegó a mis primeros 10 mil seguidores en Facebook y como que le apareció la... Notificación de que le habías mandado un mensaje. Ajá. O sea, como que de ahí nació el... O no sé, a lo mejor no me contestó, vio el video, dijo, ay, qué padre, es de Chihuahua. Vio los mensajes y... Oh, sorpresa, tenía un mensaje mío. Sí. O sea, tú no tenías experiencia haciendo shows, por ejemplo. Nada. O sea, yo era menor de edad, yo no podía entrar a un antro. O sea, cuando mandaste ese video tampoco. Acabé de cumplir los 18 años. Ok. No es cierto. O sea, entonces fue como de prueba. Sí, creo que... A ver, esto fue... No hice fecha. Tenía 17 años. No hice fecha esto. No es cierto, tenía 18. 19, sí, 18 años. 22 de enero, 21. Sí, iba a cumplir los 19 años. Ok, no habías subido, no habías hecho show. O sea, todo lo que hacías era hacerlo virtual, de la cintura para arriba. No, creo que sí tenía un año. A ver, ponle un poquito para atrás. Creo que dice que apenas va a cumplir un año. Ahí está. No, aquí literal, cuando digo, hola, mi nombre es Axel. Como por aquí. Sí, apenas cumplí un año. Sí, apenas iba a cumplir un año. O sea, no tenía nada. Era una babydrag. Este, precisamente porque ya había visto este acercamiento. Este, dije, ya tengo 18 años, ya puedo entrar. Total. Total. Te digo, veo lo bien que le va a Iris. Y yo dije, yo también quiero. Me puse a trabajar todo ese año. Y te digo, todas las dragas de Chihuahua, desde que entré la primera vez a Lulus, me peluceaban. O sea, era de que, oye, ahí viene la mamona, ahí viene no sé qué. O sea, siempre me trataron como mal. En el sentido de que me hacían sentir menos. Como que me hacían sentir que no era bienvenido ahí. Porque en ese entonces estaba la generación de Magnolia. Que era pura gente grande. Entonces, entra un mocosito de 18 años. Sí. Queriendo aparentar que es draga. Y pues, ni siquiera sabía pegarse la peluca. O sea, me explico. O sea. Sí, el reflejo natural de ciertas. Bueno, no sé hasta qué punto también. Qué tan honesto tengas que ser contigo mismo. Como para darte cuenta de esas cosas que no están aportando. Pero exterrándolo un poco a mi heterosexualidad. Sí. Pasa mucho eso en los equipos de fútbol en las escuelas. Ajá. O sea, que de repente llega alguien que le gusta. Pero ven que pues no, nunca ha jugado fútbol en su vida. Y lo empiezan a basurear y a hacerlo de menos. Entonces, se tiende a perder el gusto. Porque no es aceptado en un grupo social, ¿no? Justo. No sé qué tanto de eso. Sí, o sea, te digo. Era de que yo hacía show. Y así de que todas conjetota. Y ni me aplaudían. Y yo de, güey, qué fuerte. Y dije, o sea, yo quiero ser una de ustedes. Y ahí Uma no estaba presente como para decir. Oigan, Brinkley paro. Como que al principio me empezó. Porque la primera vez que fui con ella fue a un evento. Y vinieron de la más draga, de hecho, me acuerdo. Vinieron de la primera temporada. Y yo todavía tenía 17 años. Faltaban dos días para que cumpliera 18 años. Y Uma me metió así de que por debajo del agua. Entonces, veo todo eso. Y dije, güey, yo quiero ser una de ellas. La primera vez. La segunda vez. Ella también me llevó, me consiguió una fecha. O sea, Uma siempre fue como la que me abrió el paso para que yo entrara. Pero obviamente llegó un punto donde yo empezaba a entrar por mi propia parte. Cuando yo entrara por mi propia parte, pues ya no está Uma. Me pueden voltear la cara. Me pueden tratar mal. Me pueden hacer sentir menos, ¿sabes? Entonces, te digo. Como todas eran de que... No sé. Y más que te veían entrar con alguien referente, a lo mejor, y sentían como un poco el repele de... Bueno, no el repele, sino como decir, ¿por qué estás con esta persona? Y nosotros no sé qué tiene... No tanto por eso. O sea, porque pues en ese entonces, Uma era... Pues una de ellas, ¿sabes? No era nadie más. Ahorita ya, pues, es una más. Socialmente hablando, ¿no? Pero en ese entonces era una de ellas. O sea, no era nadie tan relevante. El problema, te digo, fue que todas tenían como esta idea del transformismo de antes. De que necesitas saberte vestir de marisela, de no sé quién tanto, de bailar, cantar, hacer esto, el otro, ya... Hacer revelación y todo eso. Y yo no sabía. Porque mi único conocimiento era el maquillaje y eso ni siquiera estaba pulido, ¿sabes? En ese entonces, obviamente era la que mejor se veía maquillada, porque pues la verdad se veían bien churpes todas. Y ni modo, y soporten. Y lo saben. A lo mejor por eso me tenían como tanto repele. Porque pues sabían que mi maquillaje era como el mejorcito, teniendo tan poco tiempo. Pero a la hora de hacer un show, pues yo no tenía experiencia. Yo nunca había pisado un escenario. Claro, antes, porque yo bailé toda mi vida. Bueno, no toda mi vida. Cinco, seis años bailé folclore. Entonces ya sabía el concierto, digo, la noción de que era estar en un escenario, pero nunca vestido de mujer en gente, ¿sabes? Sí, igual un show es totalmente diferente. Totalmente. O sea, ya es coreografía y lo que te dice el maestro y acá es tu creatividad y lo que tú quieras, ¿sabes? Entonces, y yo nunca tuve la, hasta la fecha nunca he tenido como esa cultura de, pues ellos en su momento eran fans de Cristina Aguilera, de Diana Grande, Taylor Swift, todo eso. Y a mí nunca me gustó eso. A mí me gustaba Daddy Yankee. O sea, tú eras la primera baby drag, por así decirlo. De las primeras. De las primeras generaciones. A las otras baby drags no les pasaba algo parecido. No, de hecho acababa de nacer Marina, la hija de Macdonia. Sí, Marina, sí. Entramos al mismo tiempo. Ok. ¿Y a ella no le pasó? O sea, nunca hicieron esa compenetración como de que, oye, ¿no te pasa esto a ti? Pues no. O sea, fue desde que la vi y dije, ay, qué bonita es. De hecho la vi en la primera vez que salí y pues como él es mayor que yo, o sea, yo cuando la vi fue de, ay, qué padre, ay, yo, no, qué bonita te ves, ay, qué padre. Pero a mi edad, ahorita, soy de las dragas más fuertes a los 20 años. O sea, te digo, estoy súper bebé y pues mi carrera está más grande, chulas. Pero, o sea. Pero, o sea, ¿nunca platicaron de eso? O sea, nomás. O sea, es que te digo, yo veía el ambiente drag y yo decía, quiero hacer una de ellas, pero no me quiero juntar con nadie. O sea, no se sentía como abrazador. No. O sea, te digo, siempre me hacían el feo, entonces era, ¿para qué voy a intentar ser amigable con ellas? Si llego y le digo, ay, qué bonita estás. Y, gracias. ¿Me explico? Entonces, al pelucearme yo era, pues prefiero no, yo ir a lo mío. Sí. Y de ahí me decían que era una mamona, que le hacía cara a todas y que no sé qué, porque yo aprendía yo ir a hacer lo mío. Además que, pues, si ya sentías que en tu vida habías tratado de quitarte estigmas de ese estilo, y no habías podido, pues, no tenías las herramientas para poder decir, no, ¿por qué me estás tratando así? No, como confrontarlo, por así decirlo. No, o sea, incluso con Magnolia yo tuve muchos problemas, porque ella me empezó a tratar mal y yo también la empecé a tratar mal. ¿Mal en qué sentido? Entonces, no me acuerdo por qué, la verdad, de hecho, ni me acordaba hasta que, creo que dije... O sea, ya va hace rato. Sí, 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 cuando yo recién entré, creo que me volteaba la cara o me trataba mal y yo le comenté a Uma y una vez nos confrontaron y fue de que arreglen sus pedos y de ahí empezó a ser súper linda conmigo, nos empezamos a llevar súper bien y ahorita es de las personas que la verdad vino mucho de Chihuahua, pero en ese entonces empezamos mal, tuvimos como mucho roce, precisamente por lo mismo, o sea, porque yo me sentía peluceada por todas y a lo mejor eran pedos míos de nunca te he sentido como bien en ningún grupo, a lo mejor ni siquiera como intencional de ellas, pero yo me sentía así y pues también era válido, ¿sabes? Entonces yo era de que yo voy a lo mío, voy a posar, a verme bonita, a bailar las canciones que pongan y se acabó, yo no voy a ser amigas. Sí, pues estás haciendo lo mejor para ti en ese entorno, ¿no? Exactamente. Y si sentías que era tu manera de salirlo, de sacarlo y de todavía poder hacer lo que te gustaba, pues lo ibas a tomar. Sí, totalmente. Y lo que yo buscaba era ser yo. El problema es que no me sentía yo por todas las vibras. Sí. ¿Qué pasa? En toda mi primera competencia aquí en Chihuahua, Baby Queens el año pasado, en toda mi primera competencia y como que de ahí ya me empiezan a querer poquito, pero así leve, leve, de que tres personas les gustaba lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque lo mío sigue como la gente de Chihuahua muy arraigado que para que tú seas una buena draga tienes que hacer split, cambiar 40 veces de vestuario y que no sé qué. Y yo no vendo eso. Yo vendo imagen, ¿sabes? O sea, mi maquillaje puede decir que es de los más pulidos de Chihuahua y yo voy a vender eso. Yo voy a que me digan de que no mames, qué hermosa estás y se acabó. Yo no voy a bailar. Claro, mi shows a veces, ahorita ya estoy como un poquito experimentando más, pero mi shows era yo bailar, sentir a gusto y sentirme yo en el escenario. Sí. Y ellos buscaban de que crea un concepto y que no sé qué. De hecho, estaba diciendo Macnolia algo así de que la canción tenga significado con lo que haces y que no sé qué. Yo era de güey, yo no. Yo lo que quiero es bailar, sentirme y que la gente me aplauda y sentirme bien conmigo. Ya ahorita ya lo estoy haciendo como más por. Ok, ya voy a las grandes ligas. Necesito tener un buen show, que a la gente le guste. Sí, a lo mejor que a mí no tanto, pero que a la gente le guste. ¿Por qué? Porque me están pagando para verme. Sí. Pero en ese momento era yo.